Y el sabor, para todos ustedes en esta noche, aquí iniciamos, buenas noches, Castillota He aquí la presencia, Jesús Celestes Cortón Vamos a bailar, todo mundo, hasta el centro de la pista, oye como dicen, aquí iniciamos Sobe, 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 sobe Los grandes amigos solideros que nos acompañan, hoy, sonido cristal hermano, sonido poder 98, sonido sueliva Juan Manuel y su esposa Brenda, para la gente de Nantaniego, sonido Mr. Chancho, el control de esta noche Para Juanito y toda la gente de Nantaniego, vamos a bailar, rico, sobe, 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 sobe Hola, Juan Manuel Lucas, hasta el número Vargas, buenas noches, señoritos Sobe, 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 sobe Óndale, para la famosa banderita Ahí vienen las chelas de sonido cristal Ahí vienen las chelas de sonido cristal Por el amigo medio Medio ¿Cómo viste? Para la chica Stoker Hoy en su terreno Todo el mundo presente Parece Panchito Para su gran amor y sobre él Todo el mundo de Pinerones Todos desconocidos Esta noche en la mano de los desconocidos De Vinerones Oye, qué bonito dicen Qué bonito se escucha Con el sonido poder 98 Y el sonido, el sonido Mr. Chancho Sí que es el Chancho El salón de Nantaniego Porque como de Juanito La gente de Nantaniego Oye Suave, 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 suave Ahora sonido misterio Este Mr. Chancho Y su calle 11 André Para la comadre Lo dice ese Panchito, Panchito Voy para la comadre La comadre Y mi compadre Está el cielo Allá Allá escucha el sabor De la cumbia Del sonido Del sonido Es el chelo Del sonido cristal Hoy Pachó Buenadita Olvidate más el sí De la calcilleca Ándale Chore, chore, chore Vamos a bailar chavoso Hoy nos acompaña El legendario trompañero Siempre con sonido Este subio El legendario trompañero El sabor de la guajalaca Y el sí El chave Mariel Papá Juanlos Huacuis El 3-0 Ándale Sonido Suleipas Oda Sushi Ayengo de la cara Los amigos del sector Libertad Y toda la familia El Ging Odequín Martínez Suena Suena Suave 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 Hola banditos de San Isidro Este tema como desluza a la gente De ayer en mi bonito rancho San Isidro El GX de la chela Para Colmena Casco, el Chapaco, el Cerro El Mope Y toda la farmacia La Pella Eva Exiliados del sabor Esta noche Y siempre Goza Goza El estilo de mis cueros Rico Suave 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 Que bonito se escucha Esta noche el audio Del sonido Poder 98 Ándale Para que la bailen y la docen Lo disfruten en Casillatra Con la chica Con la chica de la zona azul El Sabone Y su amor Lo disfruten en Casillatra Ah, que va Hoy nos acompaña Ayer, video Con el Mone Lo valido de San Miguel Y su carnal Luis Alberto Oye, siempre Es el Mone Y el Pachito Siempre con la zona azul La febrera La fuerza Oye Ese famosísimo Mone Ese bigote sexy Que lo vamos a cortar Si no tiene palabras Estamos esperando la chela Venga, la chela Parece Regro la voz Moderno 98 El Sabone El Pachito El señor De Marito Chávez Richard la voz Y papá De Pepe Toda van a la zona azul Parecita, compadre ¿Venga, ese tambor? ¿Venga, ese sabor? Con el sabor Con la marihuana Los dedos ya se seca Y grabando de la zona azul Vista del amor Hola, comadre Sandra Palacino Producciones Sol, 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 sol Toma la cosa La que tiene salona de Diego Viste, Choncho Y que está Choncho, ¿eh? Eso es todo El Señor Hasta le quitar la inspiración A mi compadre Choncho ¡Gracias!